Oh gente adulta, no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. O creen que la escritura dice en vano que Dios ama celosamente al espíritu que hizo morar en nosotros. Pero Él nos da mayor ayuda con su gracia. Por eso dice la escritura, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Así que sométanse a Dios, resistan al diablo y Él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, limpiense las manos. Ustedes los inconstantes, purifiquen su corazón. No, comete pecado todo el que sabe hacer el bien y no lo hace.